Gracias por su amor 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 Cuando muere un ser humano Gracias por su amor 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 Y dice Gracias por su amor 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 Se puede Gracias por su amor Gracias por su amor Gracias por su amor Gracias por su amor tan interesantes, tan dispensables por eso dice aquí este versículo estoy leyendo el 9 no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño pero luego sigue el versículo 10 yo soy Jehová tu Dios recalca yo soy Jehová tu Dios dice el Señor este versículo 10 que te hice subir de la tierra de Egipto abre tu boca y yo la llenaré aquello que repite la Biblia hermano constantemente Dios es un pueblo yo soy Jehová que te hice subir allá se refiere a los jehová en su salida de Egipto hacia Jerusalén pero a ti y a mí también Dios no se levantó hermanos del polvo de la tierra decía mi hermano repite que eran diferentes tipos de animales ya digo escoria o insecto cada vez que lo repite mi hermano Gustavo de ahí de ahí dice el Señor yo te hice subir de ahí hermanos donde a veces nos daba vergüenza levantar la cara ante la misma sociedad porque alguien nos había visto hacer algo incorrecto o alguien vio a un ser humano rodar de briaco o alcohólico o otro ladito y de ahí de ahí nos levantó el Señor de ahí nos levantó el Señor por eso dice yo soy Jehová Dios que te hice subir del polvo de la tierra y te puse en alto sabes que dice Dios en su palabra para ti para mí que Dios nos hizo reyes y dice acertón no éramos cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza podridos en el pecado éramos como dice el hermano aquel canto que también mucho cantan una llaga podrida mi hermano mismo la canta eso éramos por eso dice aquí te hice subir nos levantó el Señor bendito sea su nombre para siempre yo soy Jehová Dios que te hice subir de la tierra de Egipto el mundo hermanos es Egipto de allá nos sacó el Señor y nos levantó el versículo 11 dice pero mi pueblo no oyó mi voz pero mi pueblo pero mi pueblo no el pueblo del diablo no los pecadores el pueblo del Señor dice no oyó mi voz se necesita hermanos disponer el corazón y la mente se necesita tener iniciativa se necesita tomar una decisión para oír la voz del Señor el campesino piensa y dice quiero sembrar pero si no tiene iniciativa si no se para y va a buscar la tierra o a limpiar la tierra o a buscar la ayuda o a buscar un tractor y así pasan los días se va a quedar con la idea de querer sembrar pero no va a poder sembrar así el ser humano hermanos cuando dice Dios aquí pero mi pueblo no oyó mi voz para oír la voz del Señor se necesita buscarle hermanos para oír la voz del Señor se necesita aun como esta persona que soñó esto se necesita que esta persona le preste atención porque es Dios queriendo hablar con esa persona quien quiera que sea pero esa persona tiene la decisión hoy en día si le presta atención si le pone cuidado a lo que ella obvió en esa misión en el sueño donde está alguien que sirvió al Señor y si ella quiere ir para allá tiene que entregar su vida al Señor Dios está queriendo tratar con ella pero también tiene la opción de escuchar los consejos de afuera y decir es un simple sueño eso no es nada todos vamos a donde mismo vamos a la tumba y se termina todo si ella le hace caso a esa persona a los placeres y eso pronto este sueño se le va a olvidar pero si es sensible y presta atención y medita en lo que Dios le dijo es para que pronto busque una iglesia donde se predique al Señor le entregue su vida y siga el mismo camino hay personas hermanos que bloquean su mente para no escuchar la voz del Señor aun como les decía aun cuando la misma Biblia dice que hay en el versículo 4 si no me equivoco del capítulo 18 parece que de Salmos que dice por toda la tierra salió su voz no se si está en el 4 del 18 18 3 o 4 por ahí si alguien quiere confirmarlo por toda la tierra salió su voz dice la palabra del Señor hablando Dios tratando con la gente hay personas que sueñan que los van a matar pronto y es Dios hablando para que nos vengan a los pies de Cristo pero algunos ignoran a manera de testimonio creo que no hay no hay no hay problema que yo lo diga una de las ideas que me hizo venir a predicar aquí cuando yo sentí el deseo era porque el Señor el niño de la ferretería alguna ocasión me tuvo confianza me dio una herramienta y de ahí para adelante cuando yo le pagué me tuvo mucha confianza y me dijo métete aquí en toda mi casa ve lo que me necesites y si lo quieres te lo di yo no tenía ningún problema pero yo sabía que ese Señor estaba enfermo y por más de dos ocasiones le hablé del Señor y que me dieran la oportunidad de hablar con él del Señor y nunca quiso yo no sabía que iba a morir yo simplemente algo en mi en mi mente en mi corazón me dijo que le llevara el Evangelio y una de las últimas veces me dijo que me iba a recibir en su casa me puso un horario pero simplemente se escapó antes y su casa estaba bloqueada cuando yo llegué ya no se pudo hablar con él del Evangelio cuando vino a imaginar yo que a estas alturas él ya no estaría en esta tierra con la oportunidad que tú tienes y yo ahora escuchar la voz del Señor pero mi pueblo dice no oyó mi voz a Israel no me piso a mí dijo el Señor porque la gente no quiere a Dios porque Dios es santidad porque Dios ama al hombre al pecador pero con ese el pecado dicho de otra manera quien quiera venir al Señor tiene que abandonar su condición de hombre de mujer pecadora pecador para que pueda venir a los pies de Jesucristo de lo contrario no va a haber nunca una comunión con el Señor por eso dice pero mi pueblo no me piso a mí el hombre y la mujer hoy en día no quiere nada con Dios porque Dios demanda santidad porque Dios demanda que el hombre viva en donde es la mujer también que se vista un diferente que uno hable diferente que uno sea diferente que camine caminos diferentes y por eso el pueblo no quiere la gente no quiere a Dios y dice pero mi pueblo no me quiso a mí yo me imagino a Dios triste porque a su pueblo se refería a Israel y aparte aunque no hubiera sido Israel todo el ser humano está hecho por la misma mano poderosa de Dios lo mismo que le cuesta a Dios hacer un israelita le costó hacer un mexicano es lo mismo y los amamos de la misma manera pero mi pueblo dice no me quiso a mí en el círculo 12 los dejé por tanto la dureza de su corazón esto es una triste realidad que viven muchos seres humanos y y con todos los precios se me humilde él endureció su corazón y a ello dejó Dios en su corazón en el perecido más tarde físicamente y hoy en día ojalá y pero para que hablo más respecto a eso tenemos la oportunidad cuando estamos con vida de arreglar nuestras cuentas con el Señor hermanos no necesitamos igualarnos con el mundo no necesitamos vestir como el mundo no tiene el mundo ningún placer al algo que tú necesites que Dios no lo tenga no hay nada en el mundo que te pueda ofrecer que no lo tenga mi Cristo y en mejor calidad ese es el Dios al que servimos esto es el versículo para hermanos 12 los dejé portando la dureza de su corazón caminaron caminaron en sus propios o los que les dicen caminaron sus propios consejos en Isaías hermanos en el capítulo 3 el versículo 12 la última parte dice pueblo pueblo mío los que te guían te engañan le están diciendo a los y raritas y hoy en día hermanos si dejamos guiar por la mente un hombre y una mujer si no es la palabra del Señor nos van a engañar lo que dice al pueblo a través de él pueblo mío los que te guían te engañan es que al ser humano aquí a mí no se le guía un hombre o una mujer no se le guía la palabra bendita del Señor y cuánto tuercen hoy en día que no se le puede pegar al niño ya no se le puede claro correctamente como debe ser ya no se puede porque es un maltrato porque se tienen enfermos con problemas de psicología y cuántas cosas es por decir algo los abortos están prohibidos en la palabra del Señor están conciendo y están legalizando los abortos y cuántas cosas los divorcios lo están legalizando es muy normal que se divorcien es inscribirse nosotros solamente como un ejemplo hermanos de lo que está diciendo aquí pueblo mío los que te guían te engañan y duercen el curso de tus caminos nosotros hermanos no debemos permitir ni aceptar errores que vayan contra la palabra del Señor estamos en un país donde tenemos que respetar las leyes pero no para hacer lo que no es la voluntad del Señor por esa razón que en otros antiguos tiempos mataron a muchos cristianos por mantenerse firmes en el camino del Señor hoy afortunadamente en libertad de creer cada quien puede creer lo que quiera afortunadamente pero aún así están torciendo las enseñanzas desde las primarias desde las escuelas pero que llevarte a esto hermanos este versículo que dice pueblo mío los que te guían te engañan y duercen el curso de tus caminos por este versículo que leímos atrás en el salto 81 en el versículo ¿cuál es el versículo leí hermanos? el 12 que dice los dejé portando la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos los que te guían sea tu mente o sea alguien más o sea quien sea la mente del ser humano puede engañarlo por eso el otro versículo dice no te fríes en tu propia prudencia no confiemos en nosotros mismos y cuantas veces el ser humano dice es que yo creo que así es y así queremos que sea cuando la Biblia está diciendo otra cosa por eso hermanos sea la mente la que nos guía o alguien más dice por lo mío los que te guían te engañan y duercen el curso de tus caminos debe de ser hermanos la palabra bendita del Señor en el 12 ¿verdad? versículo 13 oh si me hubiera oído mi pueblo otra vez y me imagino a Dios lamentando carajas cuánta bendición hubiera oído Israel oh que querés decir hermano que entiendes no me lo digas obviamente pero que puede ser oh si me hubiera oído mi pueblo es como el padre si mi hijo me hubiera apoyado si mi hijo me hubiera crecido yo me hubiera apoyado si mis hijos y mis hijas es lo que quiere decir Dios oh si mi pueblo si mi pueblo hubiera oído si en mis caminos hubiera andado Israel y luego dice las promesas a lo que les digo en un momento versículo 14 habría yo derribado a sus enemigos quienes enemigos eran la enfermedad mexicanos lo que hace falta es no dejarse ante el Dios todo poderoso y él se encarga de cohes y si son más de 19 no importa los que sean cuando dice aquí si hubiera oído mi pueblo yo hubiera encargado a sus enemigos en un momento aquello derribado dice a sus enemigos quien sea ya sea enfermedad sea problema o sea lo literal lo que sea porque él puede hermanos resucitó ahora sobre cuatro días de muerto han leído eso en la Biblia cuatro días llevaban en la Biblia la historia dice que olía mal ya se estaba desintegrando el cuerpo de quien fuera nace nuestra tierra y llegó Jesús y le dio vida el cuerpo el cuerpo desintegrado vuelve a formarse porque nada resiste el poder del Señor como crees que una simple enfermedad si no es la voluntad del Señor tú vives porque vives agárrate agárrate de la mano poderosa del Señor busca la santidad y el pobre no es nada lo digo con certeza y con seguridad si te agarras si te agarras de la mano poderosa del Señor en un momento que yo derribaba a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios por si acaso se escapa alguien y vuelto mi mano contra sus adversarios ya sea desde el mismo diablo o todo lo que se le atraviesa un cristiano porque dijo un versículo si Jehová es conmigo quien o que contra mi eso es lo mismo que quiere decir el Señor aquí si me hubiera huido mi pueblo y vuelvo dice y en un momento vio derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios quiero terminar pronto reciclo 15 los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería que quiere decir hermano que cuando Dios te da vida te la da para siempre el tiempo de ellos sería para siempre cuando Dios no quiere no quiere y cuando Dios quiere aunque ríntimos y nos reparen los hermanos esa es mi postura aunque no soy un hombre digno del Señor esa es mi postura no tengo ni obras ni fe hermanos tanta como el Señor se la merece pero esa es mi postura por lo que he leído en la palabra y no estoy aquí para presumir soy humano tengo mis debilidades y mis problemas pero mi confianza está puesta en el Señor eso es el Señor y yo he venido aquí para decirles hermano que Cristo les ama estoy aquí para apoyar a las gente que se llama la que quiera servir al Señor y decirles en el Señor Jesús de ustedes Gulsamala está segura la iglesia de Gulsamala está segura en las manos del Señor los que aborrecen la iglesia habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre pero no termina ahí con esa promesa de que hay vida para siempre el versículo último dice les sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña les sacería que está hablando hermano de provisión el otro recinto más atrás de los doctores aparece que dice bendita será tu tierra bendita será tu casa bendita la iglesia de amasar así dice hermano Gustavo me lo estoy inventando lo que hacen que es bendita la iglesia de amasar bendito sus ganados bendito su trabajo pero cuando obedecemos la palabra bendita del Señor Él es el que sustenta no es la fuerza del pulmón de Gustavo de Horacio no es la misericordia de Dios que bendice sus artes y sus trabajos y ustedes también y míos también estamos en las manos benditas del Señor los sustentaría Dios con lo mejor no con las obras no del basurero los sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría los sustentaría de la peña los sustentaría